Voy a empezar a grabar. Ya, y acá está. Presentación con diapositiva. Ahí sí. Ya vamos a hablar un poquito hoy día sobre publicidad y propaganda. Ya, pero con el objetivo de, vamos a trabajar un poquito de la publicidad y la propaganda solamente con el objetivo de identificar las imágenes, ya, para trabajar un poco más con las imágenes, ya, darle un poco más de sentido, profundidad a eso. Ya, no con el objetivo de que en la prueba no vamos a tener afiches publicitarios ni propaganda, no vamos a andar más en eso. Solamente es para reforzar el asunto de lo visual, ya, que hemos visto con las imágenes que trabajamos la semana pasada y esta semana con los videos. Ya, dice, por eso el objetivo es reconocer elementos semióticos, explícitos e implícitos en una afiche, ya. Y para eso vamos a comenzar viendo, por ejemplo, esta imagen donde sale aquí una Pepsi, dice, y tú, y sabes cómo definir un buen gusto. Y dice, único y refrescante. Y dice acá la pregunta, para comenzar, ¿qué sensaciones les provoca este afiche? ¿Cómo que pruebe la bebida o que la tome así para definir bien mis gustos? Ya, ya, beber bebida, ¿cierto? Para definir el gusto, etcétera. ¿Y qué elementos hacen que a usted le provoquen esas sensaciones? ¿Por qué a usted le dio sed? Porque es una Pepsi. Una Pepsi, es una bebida. Ya, por el hecho de ser bebida. Ahora, como que el referente más importante dice acá cómo definir el buen gusto. ¿A qué hace referencia con eso? ¿Quiénes son los que no tienen buen gusto? Los que les gusta la Coca-Cola. Exacto, como que va por ahí, porque en realidad, dice, porque suele, no sé, por ejemplo, en los comerciales de bebida, ¿cierto? Dice que es refrescante, por ejemplo. Y cuando sale refrescante, siempre la botella o la lata se ve como fría. ¿Qué efecto, qué efectos publicitarios utilizan cuando uno quiere ver que una bebida está fría? O algún líquido está frío. ¿Qué ponen en las imágenes, por ejemplo? Hay de la ley. ¿De agua? Exacto, ¿cierto? Como que a veces tiene hielo o le ponen aquí las gotitas de agua. O tiene las gotas así de agua, así como que lo vas a tener congelado. Yo no lo ve y le da sed. Le va a ser más rico la bebida. ¿Cierto? Y ahí uno lo ve y le da sed. Dice, oh, qué rico, está en la vida la bebida. ¿Qué ganas de tomarme una bebida? Claro, y entonces, pero acá, como que el objetivo principal de esto, a partir de que consuman, cierto, una bebida, en realidad, como que el objetivo es que todos los que consumen, por ejemplo, Pepsi, tienen buen gusto. No como los de Coca-Cola. Como que eso es cierto. Y por eso, como que hasta es como más serio este envase, como que refleja la actitud de la bebida, es como serio. Ya. Ah, ya, esto lo respondimos juntos. Ya, y ustedes, este afiche que les acaban de mostrar, ¿los motiva a consumir esta Pepsi? ¿Le dan ganas de tomar Pepsi? Yo creo que sí, porque da sed. Ya se me vino el sabor y la lengua, profe. Sí, pero, si ven este afiche y ven uno de Coca-Cola, ¿cuál les motiva más? Coca-Cola. Aunque sea Pepsi de bando. Ninguno, profe, hay que tomar agua. Ninguna vez hay que tomar agua, agua y no de la llave. Como dijo el bicho. Sí, agua como el bicho. No, profe, soy Team Pepsi. Team Pepsi, de igual, soy Team Pepsi, me gusta la Pepsi. Más que la Coca-Cola, tengo que decir. Ya, vamos a avanzar un poquito. Ya, para que quede en consideración y para que ustedes tengan también este contenido definido, la diferencia, es cierto que siempre tenemos como esto de la publicidad y está la propaganda. Existen ambas modalidades, también lo habíamos hablado un poquito en clases presenciales, de que la publicidad, por ejemplo, tiene la finalidad siempre de vender un producto o un servicio. No obstante, la propaganda entrega ideas, opiniones o creencias valóricas. Ya, esa es como la gran diferencia. Uno puede encontrar, por ejemplo, propaganda política. Ya, porque quieren que usted se adhiera a la opinión de alguien más, que usted vote por alguien. Ya, y esa es propaganda. No obstante, en la publicidad, no, su objetivo es vender. Ya, y aquí tenemos el ejemplo cierto de la Pepsi. El objetivo de mostrar esto es vender Pepsi, que usted consuma Pepsi. Ya, el área de la publicidad siempre va a trabajar en los negocios versus el área de las propagandas siempre va a ser política, puede ser propaganda religiosa, de sociedad o de cultura. Y el efecto que produce la publicidad siempre va a ser que adquiera un producto o servicio. Mientras que el de la propaganda, eso es lo que ustedes tienen que tener en consideración. La propaganda busca un cambio de conducta o de pensamiento, que ustedes cambien. Ya, esa es la idea de la propaganda. Por ejemplo, a veces vemos como esta infografía de lavado de manos, cómo se tienen que lavar las manos para prevenir el COVID. Ya, por ejemplo, eso es propaganda. Busca que usted cambie de conducta, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta, de respecto a la publicidad y la propaganda? No. ¿No? Ya. Entonces la publicidad sería como vender, como promocionar algo, mientras que la propaganda es como lo que... ¿Cómo se dice? ¿Cambiar el pensamiento? No, profe, me bugeé feo. Cambiar el pensamiento como le complementó el Benjamín Maquille. Pero como usted me decía al principio, la publicidad vende. Claro. Y el... Ah, claro. Y el Jere me dice, una te vende un producto y el otro te vende una idea. Sí. Muy bien resumido, en realidad, Jere. Una vende un producto y la otra vende una idea. Sobre todo cuando son políticas. Ya, una vende una idea. Ya, y aquí tenemos... Aquí tenemos un afiche. Ya, este es un ejemplo de un afiche publicitario. Ya, y por ejemplo, acá dice, tú escoges el lugar para realizar tus sueños. Ya, no te quedes sin la tuya. Veintiocho casas en conjunto cerrado, ubicado en el centro de Cota. Contáctanos. O sea, el número de teléfono y todo. Ya, entonces el afiche, por ejemplo, que es una forma, ¿cierto? De realizar publicidad y propaganda. Ya es un medio. Ambas pueden presentarse en afiches. Ya. Es un texto por medio del cual se difunda un mensaje publicitario con intención de promover un servicio o producto. O bien para invitar a participar en algo. Ya. O actuar de cierta forma. El objetivo siempre va a ser de persuadir o convencer a un otro, ¿cierto? O de algo determinado. La idea de los afiches siempre va a ser que se capture inmediatamente la atención del lector, ¿cierto? Que sea rápido, que sea colorido, ¿cierto? Porque tiene que capturar la atención de un otro. Y es capaz siempre de cumplir varias funciones logrando a través de él interactuar y comunicar con el exterior. Porque a veces, por ejemplo, uno va a la plaza de Puente y siempre nos están entregando como afiches, por ejemplo, de dentista. ¡Compre esta casa! Pero, por ejemplo, en la plaza de Puente siempre nos pasan unos de dentista. Afuera del metro. Pero son, como están escritos en realidad, son bien fomes, no tienen nada de llamativo. Y por eso uno como que lo doble y lo bota nomás como que no hay mayor información de. Porque al afiche le falta. Porque la idea es que capture la información, la atención. ¿Ya? Y aquí igual si podemos ver, acá por ejemplo, ¿por qué este afiche es llamativo? Por las imágenes. Porque se muestra a las familias y a niños. ¿Cierto? Como que en realidad, oh sí, me quiero comprar una casa. Pero, oh, es una casa familiar. ¿Cierto? Y aquí todo como el prototipo de familia feliz, los niños jugando. Todos de piel clara. Cosa que nunca va a ser así. Sí, esto es como muy estereotipado esto, ¿ya? Lo peor es que nunca pueden poner a gente morena o gente, no sé, siempre blanco y con ojo azul al tiro. Claro. Así como que para que vean así como también. Que tengan una dentadura rarísima. Sí, indica aquí por ejemplo que es muy estereotipado esta imagen, ¿ya? Como la familia feliz, todos de te es clara, etcétera. Y sobre todo como que, ¿cuáles son los colores que le llaman la atención acá? Verde. El verde, ¿cierto? Y el verde es sinónimo de que siempre cuando hay cositas verdes, ¿qué uno dice? Confianza. No sé, esperanza. Exacto, conciencia, naturaleza, esperanza. Y uno dice, ay, igual bonito, ir a vivir para acá. Mira, están en el pasto, voy a tener un jardín. Árboles. Los chicos ya van a andar invisibles a la plaza. Y después resulta que solamente una calle. Claro, claro, y igual finalmente uno igual, no sé, cuando uno busca también irse a un lugar, qué bonito sería que estuviéramos contacto a algo con la naturaleza. Qué puro cemento. ¿Ya? Exacto, así como aquí ya estamos y sobre todo, qué bueno que hagan ese hincapié sobre todo de que, claro, aquí llama la atención el color verde, que es sinónimo de naturaleza, de esperanza, etcétera. Eso es lo que vamos a empezar a ahondar un poco más. Ya. Y vamos a ver un poquito de esto que dice recursos semióticos. Recuerden que el objetivo de la clase era identificar recursos semióticos en diferentes tipos de imágenes o tipologías textuales. ¿Ya? Y para eso vamos a hablar un poquito que dice qué es la semiótica, ya que esa palabra extraña. La semiótica es una ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos. ¿Ya? La semiótica son estos símbolos, y aquí tenemos unos ejemplos, que ustedes tienen preestablecido en su cabeza y son sinónimo de algo. ¿Ya? Y hay una ciencia que estudia esto. ¿Ya? Por ejemplo, usted ve esto, y para ustedes qué significa, ustedes saben lo que es ya. ¿Qué es la M? McDonald's. McDonald's, ¿cierto? ¿Y esta de acá? Amor y paz. Amor y paz. ¿Y acá? Nazi. Nazi, ¿cierto? Entonces, cada uno de, por ejemplo, de estos mismos símbolos, de estos signos, representa, por ejemplo, una realidad. Como dice acá. Es estos signos, ¿ya? Porque aquí dice que la semiótica es una ciencia que estudia diferentes sistemas de signos, ¿ya? ¿Y qué son los signos? Son elementos con que el emisor, ustedes, codifican un mensaje, ¿ya? Se denomina signo a aquello que está en un lugar de otra cosa. Es decir, representa una realidad determinada para alguien que la interpreta. Por ejemplo, tenemos todos los signos del tránsito y la ley, los signos del tránsito son, todos son signos. Y nosotros tenemos preestablecido, por ejemplo, el monicar el semáforo, el par, ¿cierto? El no estacionar. Ya, todos esos son signos. Y ustedes, si no se habían dado cuenta, también podemos comunicarnos a través de esos signos. La semiótica también se trabaja mucho, por ejemplo, en la literatura, ya, o en la poesía, en lo que representa cada cosa, ya, por ejemplo, que representa la noche, el día, ya, la noche siempre va a ser sinónimo de oscuridad, siempre las cosas malas pasan durante la noche, ya. Y por eso es como sinónimo de la luna también, que más los colores, el blanco, las canciones, siempre cuando hablan de blanco es como la pureza, y todos los sinónimos de cosas que puedan ser blancas, ya. Los rojos, que es la pasión, ¿cierto? Como que nosotros también tenemos eso preestablecido. Y aquí vamos a ver otro poco. Dice acá, por ejemplo, los colores. Aquí tenemos una tabla de colores muy simple, ya, de los colores. Aquí dice, por ejemplo, el azul propicia siempre calma, productividad y serenidad, por lo que es el más usado en las oficinas. También es sinónimo de confianza y seguridad, por lo que es lo ideal para las aseguradoras, bancos e instituciones financieras. ¿Se acuerdan de algún logo, por ejemplo, que esté con azul? El del Banco de Chile. Claro, ¿cierto? Como el Banco de Chile, y aquí mismo estamos diciendo, ¿cierto? Aporta como confianza. Claro, y ahí de nuevo tenemos el envase a la Pepsi, que es como confianza, ¿cierto? Confía en nosotros. Claro. Luego tenemos el color amarillo, que es considerado como un tono alegre, siempre es sinónimo de alegría, ya, y es cálido. Sin embargo, propicia siempre cansancio de la vista, porque uno si está mirando solamente imágenes, o una habitación solamente amarilla completa, como que igual eso como que cansa la vista, ya, y ojo, miren acá, que dice que el amarillo se llorará a los bebés. ¿Pero por qué? El que tiene un hermano, una guaguita por ahí, haga un experimento. Profe, profe, si es que sigue vivo cuando tenga hijo, ahí le digo. Ya, me pongo el correo. Es real. Es real, profe, lo que dijo era real. Yo, ciego. Como, hay un psicólogo que hizo experimentos con su hijo, no me acuerdo cómo se llama. Voy a buscarlo, y les voy a traer el dato. Un psicólogo, en ese tiempo cuando se trabajaba con lo conductual, ya, los conductistas, sobre todo, ustedes saben que los más famosos psicólogos y todas las teorías conductuales salieron post-nacidos, o durante los nazis. Ellos eran los que más hacían experimentos. Y hay un psicólogo que a su hijo lo dejó encerrado en una caja. Durante años. ¡Ah, quién es! ¡Ah! Y ahí sí. También había uno. Gino, Gino, dice Gino Valenzuela, yo no sé quién es. No es nuestro. Es del B. Ya, hay otro, por ejemplo. ¡Ah, ahora yo! ¡Ah! Yo, yo, yo. Había, también había, por ejemplo, en un tiempo, había unos psicólogos que iban a adoptar bebés huérfanos para trabajar con las teorías conductuales, y por ejemplo, hacían esto de reventarles globos. ¡Pah! Le reventaba un globo en la cara a las guaguitas para que lloraran. Entonces, después, ya las guaguas tenían preestablecido que el globo, ver un globo hacía que ellos lloraran. Entonces, solo se lo mostraban. Y las guaguas se ponían a llorar. Hacían un ruido fuerte. El otro día estábamos hablando con los profesos de, por ejemplo, del zoológico de Rancagua, como son puros animales rescatados, y ellos también trabajan con puro estímulo. Bueno, la gente, el circo trabaja con puro estímulo y respuesta. Entonces, hay animales a que habían unos osos que todo el rato bailan. Porque también le habían hecho eso, que tenían que bailar, le ponían una música y bailaba. Porque cuando a él le ponían la música, pisaba un piso que tenía corriente. Entonces, él asociaba la música a que le iban a dar golpes de algo corriente en los piso. Ya, eso son puras teorías conductuales. Y es real. Por si quieren investigar ahí. Ya, luego tenemos el color rojo que siempre atrae la atención. Ya, evoca múltiples emociones, sobre todo fuertes, y incrementa el apetito. Ojo. Ahí tenemos el McDonald's. Significa para el libro. Es pasión también. Intensidad. También es amor. Y como dice también, peligro, ¿cierto? No obstante, afecta la concentración y la toma de decisiones. Porque siempre uno lo asocia al peligro. Ya, por eso también en los signos, ¿cierto? Que son del tránsito, también tenemos muchos signos que son rojos. Y ojo, la oferta. Que cuando dice 50% de descuento, siempre están rojos. El rojo llama la atención. Ya, y aquí vamos a ver algunos ejemplos de los colores, ya. Y, por ejemplo, acá dice, sí, por rojo peligro, Martín. Aquí tenemos, por ejemplo, el azul. Que decíamos seguridad, calma, honestidad, fuerza, cuidado y confianza. Y aquí tenemos un ejemplo que es for, lo hago. Tenemos también el multicolor, ya, que es positivo, audaz, ¿cierto? Siempre sin límite. Y ahí tenemos un ejemplo de Google. Acá tenemos otro, que es el rojo, que siempre hay energía, cierto amor, excitación, acción, audacia, pasión, etc. Y ahí tenemos un ejemplo de la Red Bull. Naranja, tenemos siempre, el naranjo está asociado a la felicidad, a lo asociado, a lo amigable. Y es accesible que, y ahí tenemos un ejemplo de Nickelodeon, el canal. Amarillo, está ligado con lo lógico, con lo optimista, lo visionario, lo confidente. Y ahí tenemos el lapis pic. El verde es orgánico, natural, cuidadoso, fresco, crecimiento. Y ahí tenemos, por ejemplo, el de Starbuck. Y, sobre todo, el verde siempre está ligado, ¿cierto? A los símbolos del reciclaje, la naturaleza, etc. El púrpura, tenemos lo imaginativo, lo creativo y lo nostálgico. Y ahí tenemos el logo de Yahoo. Y finalmente tenemos el negro. Que siempre es sofisticación, lujoso, formal, estatus, autoridad. Y ahí por eso siempre está asociado a todas estas marcas que tienen como Cachanel. Sí, pues, Chanel, ¿ya? ¿Cuál es mentira, dice Joaquín? El Cartoon Network, ¿es negro? ¿Es negro el del Cartoon Network? Ah, sí, pues, negro con blanco. Sí, pues, es negro con blanco, pero... Es negro con blanco. Le falta ahí su nueva actualización. Y ahora el Falabella, que ahora es naranjo, le pasó de verde a naranjo. ¿Harto feo qué es? Bueno, pero ahí tiene que ver con la publicidad, sí. Y ahí uno asocia también, son como códigos de signo, uno está acostumbrado a ser logo. Ya, y para eso, vamos a ver, vamos a ver la siguiente estrategia de interpretación. Mostré esto el otro día en el segundo medio, como que nadie se pudo concentrar respecto a esta imagen. Ah, ese comercial, fuá, lo he visto como un millón de veces. Nadie entiende los comerciales de los perfumes, en realidad. Aparecen como por tres segundos, y se gastan como un millón en hacer... Oh, profe, parece que yo tengo ese perfume. ¿Lo tienes? Sí. Ya, vamos a observar, por ejemplo, en función de lo que acabamos de ver, vamos a observar esta imagen para utilizar la estrategia de la interpretación. ¿Ya? Y para esto, por ejemplo, vamos a observar la siguiente cierta imagen, que sabemos que es de un perfume. ¿Ya? Y vamos a identificar, por ejemplo, el emisor, el mensaje y el receptor. ¿Quién es el emisor de este mensaje? El señor. ¿Quién entrega el mensaje? Eso, como Paco Rabanne, en realidad la marca del perfume, ellos son como los emisores, o la agencia publicitaria. ¿Cierto? Y el mensaje, ¿cuál es el mensaje? El perfume. El perfume, ¿cierto? Es como que dice, el perfume de los gladiadores. Claro, pero que es la venta del perfume. Recuerden, este es Publicidas, busca que ustedes consuman o compren un perfume. Y el receptor, ¿cierto? Van a ser los hombres, porque este perfume solamente es para los hombres. Entonces, receptores ustedes. Ya. Y ahora vamos a hacer el tercer paso que dice, marcar o destacar las marcas textuales que expongan ciertos colores, símbolos, eslogas. Ya. Por ejemplo, acá, ¿qué colores, qué les llama la atención, qué podríamos anotar? El blanco. Ya, el blanco. Aquí tenemos, ¿cierto? Este color blanco, y usted cree que... Ya, anotémoslo nada más mientras. ¿Qué más tenemos como símbolo aquí? Lo que dijo, que hace que el negro resalte que sea más elegante, que sea más fino. ¿Cierto? Como que, en realidad, como que el blanco, que siempre es símbolo de pureza, en realidad aquí solamente entrega profundidad con este color negro. Yes. Ya. ¿Qué más tenemos aquí como símbolos o signos que nos transmitan? Un trofeo. El trofeo. Aquí tenemos otro símbolo. ¿Qué más? La expresión del hombro. Ah, ya. La cara de él. ¿Ya? ¿Qué más? Los tatuajes. ¿Los tatuajes? ¿Ya? Sus músculos. Ah, sí. Sus músculos. Lo vamos a destacar entero. ¿Ya? ¿Qué más? El perfume como tal. ¿Ya? ¿Pero el perfume no viene solo? Las musas. Sí, po. Como que las chiquillas tienen el perfume. Ya, bien. Y a ver, ¿cómo saca el lápiz? ¿Cómo saca el lápiz? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca? ¿No lo puedo sacar? Ay, no sé cómo sacar el... Ahí parece que creo que ahí... No. Ahí está. Eso. Ya, entonces, yo también aquí había marcado todo lo que ustedes estaban diciendo. Ahora, tratemos de explicar cada marca textual. Ahora lo vamos a hacer. Ya, el blanco con el negro estábamos... Ya su compañera lo había dicho, ¿cierto? Que el blanco como que en realidad solamente entregaba profundidad al negro y resaltaba la imagen de este hombre, ¿cierto? Y ahora, el trofeo. ¿Qué simboliza el trofeo? Es un campeón por usar el perfume. Exacto, ¿cierto? Como que... O sea, los trofeos solamente los tienen, ¿cierto? Los ganadores, los campeones, ¿cierto? ¿Qué más? Después teníamos el trofeo, teníamos la cara del... ¿Qué dicen ustedes con la cara? ¿De qué me nombraron la cara? Confianza. ¿Ah? Confianza. Confianza, ¿cierto? Como que... Sí, como que su expresión es de confianza. ¿Ya? Perfecto. Ya, los tatuajes y al cuerpo del hombre. Está mamadísimo, profe. Ya, sí, ¿cierto? Está guapo. Aquí es lo que podemos hablar de la cosificación de... Como que es solo un objeto. Pero, ¿cuál es la idea de, por ejemplo, mostrar un hombre que sea cierto... Se tomaba dos unos al día. Sí, sí que ellos se tomaban uno al día, se tomaban dos, por eso está así. ¿Cuál es la idea de mostrar como un hombre así, de guapo, para la compra de un perfume? Jóvenes, hombres, hombres aquí presentes. ¿Por qué comprarían este perfume con uno que si ven en la publicidad o un hombre varonil así? Yo no me lo compro, profe. ¿No se lo compra? Muy caro. Por supuesto. Profe, yo con el perfume me vendía y estoy bien. ¿Con el que tiene también y con el de vendía igual? Literalmente, profe, en cada cumpleaños o navidad siempre me regalan el perfume de vendía y quedo pasado a pino. Póngale que está en oferta el perfume y resulta que está en la publicidad. Así. ¿Por qué no compraría si ve versus, por ejemplo, ve la foto de Ben 10 versus ve la foto de él? No sé, es que la foto de Ben 10 es que era un perfume rico, pero el de Paco Rabanne que está en oferta y sale ahí que está en oferta con el tipo ahí que más que lo voy a comprar porque la cosa es muy cara y está en oferta y tengo la plata y ahí... Ya, pero ¿por qué preferiría una foto del Ben 10 versus este hombre que estaba mamadísimo como dijo la compañera. Pero es que, profe, no puede comparar el mismísimo Ben 10 con un hombre mamado. Está difícil. ¿Se puede convertir en cuatro brazos, profe? No, po. ¿Tiene 8 formas de transformarse? No. No, pues son 10. ¿Tiene 10 formas de transformarse? No, po. Ya, pero ¿cuál es la idea, por ejemplo, de poner un hombre así semi-desnudo en una publicidad de perfumes de masculinidad? La mujer. Eso sí, Así como fuerza, fuerza. Claro, él es sinónimo perdón, más como el atractivo así es como que genera eso de que hay es como un hombre y es perfume para hombres y te hace así como ser macho. O sea, si lo compras te va a hacer ver hombre. Boom. Ajá. 100% real, no fake. Claro, es como ay, el Jerry me dice que es impotente pero después lo lo cambió por imponente. Sí, es en realidad claro, tiene que ver con eso, sobre su figura de imponerse sobre el resto, sobre todo como ahí tiene, o sea, Wiener también porque viene con la copa en la mano, también es sinónimo, los músculos son como sinónimo de virilidad, ¿cierto? de ser varonil. Ahora, aquí que está el, porque el perfume es lo último que se ve en esta imagen, ¿dónde está la importancia del perfume? ¿qué diríamos de esta imagen? que las mujeres ya que están vestidas completamente de blanco y tienen la piel blanca representan la total pureza del perfume. Claro, bien, ¿cierto? Las mujeres representan también la pureza de este perfume y las mujeres son tan puras que se van como deshaciendo y son como casi ni se ven con las nubes y sobre todo no es azaroso que las chiquillas estén acá y no están ahí arriba, ya como que ¿qué será eso que las chiquillas están aquí y no están acá? Pudo haberlas tenido aquí sobre su hombre. Porque el protagonista es el hombre. Claro, y sobre todo porque las chiquillas, o sea, ustedes van a, si ustedes se hallan este perfume, van a tener a todas las chiquillas aquí a sus pies. Como los de Axie, para que todas estén en tus pies. Y aquí tenemos cierto... Que todas estén arrodilladas ante ti. Ajá. Aquí tenemos de nuevo, yo había marcado el color negro, el sofisticado, el exitoso, como ustedes también habían dicho, la copa de ganador, el hombre tonificado, que las chiquillas y las mujeres están a sus pies, ¿cierto? La imagen en sí entrega profundidad y resalta sobre todo la figura masculina y de la virilidad. Ya. Ahora, ¿qué visiones estereotipadas ustedes dirían que nos entregan este afiche? ¿Qué estereotipo de hombre nos entrega acá? Que es un hombre blanco, tiene buen físico, no es como... No es como cualquier hombre. Al contrario a eso. Sí, pues concierto, como que nos agarraron cualquier chiquillo nomás que le pillaron por ahí, en realidad, como que los... Este es el hombre, ¿cierto? el definitivo. Todos tienen que ser así. Esto es como que, en realidad, de verdad, esto es virilidad siempre. Quienes no estén así no van a ser viriles. ¿Y qué tiene que ver que se hablan con eso? Por supuesto, Martín, ¿qué tiene que ver eso? Porque en realidad uno busca siempre cuando se muestran... Oh, es cosa de ver, por ejemplo, autor y Loki. ¿Quién es el musculoso winner ahí? Torpo, profesor. Rubio, blanco, musculoso, el guayito. Cuando le quitaron un ojo ahí está piola. Pero después tenemos a Loki que tiene el pelo oscuro, es más delgado, flaquito, como que no... Y él es el malo. El malo es. El malo es el flaco con el pelo negro. Como que igual tienen que ir asociando eso. Son también... Son estereotipos. ¿Ya? Compré la nueva fragancia Paco Rabanne, Invictus, porque de este modo será exitoso y tendrá a toda la mujer a tu familia. Aquí, miren, no van a hacer esta tarea, pero aquí tenemos otro ejemplo sobre todo de los estereotipos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, sale este afiche que nos dice ¿Qué ves? ¿Un doctor, un taxista o un activista de Derecho Humano? Un doctor. Un rata. Un rata. Tiendale sin ser un taxista. ¿Ves? ¿Esos son estereotipos igual? No, Agustín Machista. Digo, ¡ay! ¿Qué? Nada. ¿Cómo? Puede ser cualquier cosa, no por la apariencia. Exacto, por cierto. cuatro, dos. Puede ser cualquier cosa, no nos podemos llevar por la apariencia. Y eso, eso, eso es lo que nos quieren entregar, por ejemplo, esta ficha. Podemos ser cualquier cosa, no, no, no podemos vivir de la apariencia. Ustedes, si me ven por la calle ahí caminando con mis petos que utilizo normalmente, van a cachar que soy profesora. Mentira, no ando así, pero no necesariamente, por ejemplo, que alguien tenga un tatuaje no significa que, por ejemplo, que va a ser delincuente. ¿Cierto? Ahí me dicen, esos ojos amarillentos y medio rojos no se me hacen sospechar, pero a lo mejor tuvo turno de 48 horas, Jeremy en el hospital. ¿Ve? Puede ser. Ya. Voy a cerrar esto de acá. Ya, recuerden que, Dígame. Creo que la que me dijo machista. Pero se equivocó, no era machista. sí, 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 Estereotipado, estereotipado. No, creo que se quiso referir a racista o algo así. Sí, sí, es que me equivoqué, me acuerdo tanto a la frase de machista opresor que ya no sale sola. Que quede claro que le guste más machista opresor. Racista, racista opresor. Racista. Racista opresor. No. Ya. Recuerden que para esta semana les quedó solamente la actividad del video, ya, porque la prueba va a salir un video también que van a tener que responder, ya, recuerden que tienen que ver un bailarín, el video del bailarín sordo y responder cuatro preguntas si esa es la actividad de la semana porque la otra semana tenemos prueba, ya, eso. ¿Para cuándo eres de tres? Tienen hasta el otro jueves o no. ¿Cuándo les di la tarea? ¿El martes? Segundo C, ¿tenemos clases? Sí, algunos los tuve el martes y otros el miércoles, ya, los que tuvieron clases conmigo el martes tienen hasta el otro martes y los que tuvieron conmigo el miércoles hasta el otro día. Eso. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos el martes y miércoles. ¿Ya? Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao.